Cusco Cusco puede dividirse en tres grandes conjuntos espaciales. Una extensa zona al sur, dominada por grandes planicies vecinas al altiplano del Titicaca. Una zona central, conformada por profundos desniveles propios de la cordillera de los Andes. Y una región selvática al norte, conformada por la zona baja del río Urubamba y la vertiente oriental de la cordillera de Paucartá. En la sección central del departamento y tras las punas heladas, encontramos la zona de cordilleras que nacen en el nudo de Vilcanota. Quizás el accidente geográfico más notorio del departamento. Este sistema de cadenas nevadas y altas montañas recoge y almacena grandes cantidades de agua, producto de las lluvias que provienen del oriente. Ello permite la existencia de muchas lagunas, pero, sobre todo, da origen a importantes ríos que llevan sus aguas a los tres sistemas hidrográficos del Perú. Al del Océano Pacífico, a la Olla del Titicaca y la del Atlántico. Cusco posee ocho cuencas hidrográficas principales. Vilcanota Urubamba, Apurímac, Inambari, Alto Madre de Dios, Camisea Timpía, Picha y Mantaro. Todos ellos en la vertiente oriental que alimentan al Gran Amazonas. En el sector sur encontramos también las nacientes del río Cotahuasi, que discurre en el departamento de Arequipa, y las laderas orientales del sur oeste río que alimentan la Olla del Titicaca en Puno. El Santuario Histórico de Machu Picchu fue creado en 1981 sobre una superficie de 32 hectáreas, con el objetivo de preservar nuestro más importante legado histórico. Con el 2,7% del PBI, Cusco es la novena economía del país. El sector servicios, con la industria turística a la cabeza, genera más del 60% de los ingresos anuales de la región, seguida de lejos por la agricultura, que constituye la fuente de subsistencia para más de la mitad de la población. Cusco era el centro de la administración del Incario, y donde residía el Inca, los miembros más encumbrados de la nobleza y los jerarcas del culto. Cuenta Garcilaso que Cusco era el ombligo del universo. Su etimología alude al amontonamiento de piedras, y su pronunciación original habría sido Cusco. Las construcciones del Cusco se caracterizan por emplear piedras canteadas y pulidas con pasmoso aseo artesanal. Pero lo que más asombra al espectador es la forma como los sillares fueron emplazados en el muro, de tal manera que virtualmente no es posible que penetre en las junturas ni la punta de un alfiler. Oñantaytambo fue construido por Pachacútec y está compuesto por 11 terrazas de cultivo, varios espacios para el culto, así como espacios públicos. Destacan el Templo de las Diez Ventanas y la Casa Real del Sol. Desde el Intirraimi y pasando por las grandes fiestas religiosas que dan ocasión a maravillosos bailes y atuendos, el trabajo agrícola es fuente inagotable de bailes, música y cántico. Cusco es un importante centro de producción textil desde tiempos prehispánicos. Sitios como Ollantaytambo, Chinchero, Pitumarca y Chahuaitire poseen habilidosos artesanos. La culinaria jusqueña, como en el resto de los Andes, está marcada por la estacionalidad. Así, mientras el verano es tiempo de los fabulosos choclos del Valle Sagrado, las setas u hongos silvestres de las alturas y los coloridos capulíes, en el invierno son las papas de Chinchero, el agua y manto de calca y las mermeladas de sauco de combapata las que abundan en las mesas.